No quiero tu pesito, que asco de menú ¿De qué es que está rico? Pues cometelo tú Me has tomado un melate, chame sate de letras Y dame chocolate, o hago las maletas Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, no es chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, chocolate con almendras, no es chocolate Me no te asco todo, ya no es muy corto Te canate, o te quito tu diamantes Te os no me deciden, al caja o le soy bien Me pongo estar pape, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame chocolate No hay más que hablar, ni que yo quiero filmar Por eso me siento mal Sin mi chocolate, déjame chocolate Chocolate con almendras, sin almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras plaque con almendras, chocolate con almender, sin almendras, chocolate con almendras ¡Gracias!